El Instituto Superior San José y 27 dependientes del Arzobispado de Corrientes informa a los interesados la realización de cursos y jornadas de capacitación destinadas a la formación de docentes de todos los niveles. Cabe destacar que los mismos cuentan con resolución ministerial y están enmarcados en el programa Corrientes Educa. El viernes 30 de junio de 14 a 20 horas, Canon de Alcoa y Matronazgo, Reflexiones sobre el Género, a cargo de la magíster Adriana Crola y la licenciada Romina Cáceres Ferrari. Podrán participar docentes y alumnos de lengua y literatura y profesores de estudios sociales y o materias afines de todos los niveles. El 1 de julio de 8.30 a 12.30 se abordará la temática de bioética desde la perspectiva de la salud ambiental, siendo sus disertantes los profesores y licenciados Pedro Catalá y Adriana Fontana. El mismo está destinado a docentes de nivel secundario. Para mayores informes e inscripciones sobre estos y otros cursos, los interesados deberán contactarse a los números y direcciones que figuran en la pantalla.